Los invitados del día de hoy, comenzamos con su director técnico desde Cachadorí de España, la suele que viene su alegría, el Código Luis Anzana. ¡Aplausos para el coach desde España, su asistente de Guadalajara, de los muertos, Daniel Iona Seone, el de la casa! ¡Ahora presentamos a sus jugadores, hoy el número 4, el número 4, de los campeones de Estudio, es el disco Tepta, Guadalajara, Epochini! ¡Aplausos para el Código Luis Anzana, de los muertos, Daniel Iona Seone, el de la casa! ¡Aplausos para el Código Luis Anzana, de los muertos, Daniel Iona Seone, el de la casa! ¡Aplausos para el Código Luis Anzana, de los muertos, Daniel Iona Seone, el de la casa! ¡Aplausos para el Código Luis Anzana, de los muertos, Daniel Victor también! A el número 7, número 7, desde Santiago República Dominicana, los Ángeles Azulá, el público mitin allí, abausos de ángeles peareses, abiertos y controlos, por el número 8, desde Puerto Plata, por la República Dominicana, el paso y apostombas debeltas, ¡DDLEDRRRRR! El mí... veida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!